de la pandemia. Vámonos primero, vámonos inmediatamente con la información más reciente, referente a nuestro Valle Hermano, claro que sí, vámonos al Valle Imperial. Y comienza la vacunación para las personas de la tercera edad en el Valle Imperial, quienes son los más vulnerables ante el COVID-19. Personas mayores de sesenta y cinco años son las que acudieron el día de hoy a la vacunación contra el COVID-19. La jornada fue a cargo de el centro, pues del hospital del centro, claro que sí, en el centro comercial del Valle Imperial, en donde se distribuyeron solamente seiscientas vacunas, las cuales estuvieron disponibles. Esto causó mucha tensión entre los residentes, ya que muchos cayeron en la histeria colectiva y se metieron en la fila, sin importar las otras personas que llegaron más temprano, como la ve, y pues que estaban esperando ahí por horas. Esto es lo que dijeron. Tenemos desde ayer a las dos de la tarde, estábamos aquí, hay personas que a las ocho de la mañana y vinieron, y hay un desastre porque la gente se está metiendo enfrente. Es una lástima que el gobierno, en este caso, pues el hospital, que no supo organizar esto, porque no es posible que no hayamos estado toda la noche aquí en Vela, si no moremos de la enfermedad, vamos a morir de la pulmonía que vamos a agarrar aquí. Y bueno, esta fue la primera vacunación masiva en el Valle Imperial, que comprende a la fase uno B, por parte del estado de California, cientos de personas, unos en sillas de ruedas, aguantaron las frías temperaturas para poder vacunarse, algunos incluso acamparon desde el viernes, más de 600 personas se formaron, pero no todos alcanzaron. Asimismo, el hospital Pioneers Memorial en Broley tuvo su primera vacunación con 300 dosis.